De Iquique a Jujuy, en menos de una hora, es la nueva oferta de la aerolínea chilena DAP. La empresa dispuso un vuelo directo entre ambas ciudades nortinas, el cual no superaría los 200 dólares. Y en casi 50 minutos ya podría estar disfrutando de los encantadores paisajes de la provincia argentina. En ayudar y en conectar a Jujuy, que es una de las provincias del norte donde no tienen tanta salida y conexión internacional, a pesar de ser una provincia riquísima en tesoros culturales y en infraestructura turística. Y también en Iquique porque es la capital, digamos, del norte en términos de turismo y es la ciudad turística más importante de Chile, para mi gusto. Para los encargados de turismo y marketing del gobierno provincial de Jujuy, la ruta dispuesta por DAP permite acercar al público chileno a los enormes atractivos turísticos del norte trasandino. Tiene cuatro regiones totalmente diferentes, la puna, la quebrada, los valles y las yungas. Tiene dos declaraciones de patrimonio de la humanidad. De los nueve patrimonios que tiene Argentina, dos están en Jujuy. Más una reserva, más dos reservas de la biosfera. Así que tiene una multiplicidad de atractivos interesantes para el público chileno. En ese sentido, tanto la autoridad regional como comunal se mostraron optimistas y comprometidos con la puesta en marcha y posterior funcionamiento del servicio turístico. Señalaron además que el desarrollo de Tarapacá debe ser mediante el turismo. El proyecto inicial es que comienza el 28 de diciembre hasta marzo, pero estamos absolutamente con el propósito de las autoridades comunales y regionales de que esto sea algo permanente, una ruta permanente que nos conecte con Argentina. En vía terrestre estamos conectados, pero faltaba conectarse vía aérea. El empresariado ese necesita de rapidez para poder generar los negocios y esto es lo que nos faltaba. El sueño de recorrer los yungas de Jujuy, observar los cerros de colores o comerse un buen asado argentino bajo las estrellas, hoy es más real que nunca y a solo 50 minutos. ¡Gracias!